Estamos en Londres, en Covent Garden, viendo las diferentes cosas que hay aquí. Vamos a caminar un poquito más. Lo que es Covent Garden, donde hay muchos cafés, muchas tienditas y también hay un pequeño mercadito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gustan las pomponcitas. Míralas de arriba. Los taxis o los esos. ¿Cómo se llama? Carritos. Los alemanes de arriba! Los alemanes de abajo! Los alemanes de abajo! Vamos ahora al Jubilí Market, por allá está el London Transport. Y por acá, esta otra calle, la Catedral de San Poon por la parte de atrás, esta es la Catedral de San Poon, aquí es donde se casó la Princesa Diana.